Hola, activación activada, yo soy William Calderón y bienvenidos una vez más a este segmento de ATC 100% Zona Central. Para el calentamiento vamos a iniciar, trote ligero, eso es, ya con salto, ya sabemos como una pequeña flexión de caer en la rodilla de las piernas, eso es, trote, salto, muy bien, eso es, perfecto, trote, salto, ahora mantenemos trote, nos vamos haciendo un movimiento con la mano hacia el lateral, del lado derecho, y ahora acá, mano derecha, movimiento hacia el lado izquierdo, vamos, acá, muy bien, otra mano, excelente, muy bien, ahora mantenemos trote rápido, lado derecho, y esto es, perfecto, y ahora lado izquierdo, igual, perfecto, lado derecho, y lado izquierdo, eso es, ahora para el paso principal, vamos a iniciar con una plancha lateral, pero, mano en la cabeza, roto, codo toca, la mano que está de apoyo, eso es, eso es, vamos, muy bien, perfecto, tres, dos, uno, descanso, ahora cambiamos de la lateralidad, inicia la lateralidad, inicia, nuevo, eso es, perfecto, sigo, corto, voltamos, el cuerpo, tres, dos, uno, descanso, sigo, ahora vamos a iniciar nuevamente, luego de tres segundos, cada lateralidad, ¿no es? vamos, perfecto, tres, dos, uno, cambiamos, hacia el otro lado, y vamos, toco, regresa, eso, muy bien, vamos, tres, dos, uno, descansa, muy bien, perfecto, ahora, vamos a colocar, en posición de cúbico a supino, y hacemos un puente, pero la pierna, en ángulo, 90 grados, siempre la mantenemos ahí, eso es, muy bien, tres, dos, uno, excelente, perfecto, y ahora, contamos la pierna, igual, mismo movimiento, otro lado, lento, eso es, tres, dos, uno, descanso, pero ahora, vamos a ir firmando, cada pierna, en su, entrevido a punto, entonces, bajo, subo, bajo, descanso, eso es, muy bien, y sigo, arriba, cambio, excelente, tres, dos, uno, descanso, eso es, muy bien, ahora, vamos a realizar, una descanada, espérate, uno, dos, tres, cuatro, pierdo, uno, dos, tres, cuatro, pierdo, dos, dos, tres, cuatro, y última, uno, dos, tres, cuatro, toco hombros, y descanso, ya vamos de nuevo, en tres, dos, uno, escalada, uno, dos, tres, cuatro, toco hombros, ya vamos, uno, dos, tres, cuatro, toco al principio, eso es, sigo, uno, dos, tres, cuatro, toco hombros, y uno, dos, tres, cuatro, excelente, eso es, y seguimos de nuevo, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, toco hombros, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, dos hombros, y uno, dos, tres, cuatro, excelente, bien, eso es, descansamos, cinco segundos, y ahora, vamos a colocarnos, como en un tipo de plancha inmersiva, pies extendidos, traer arriba, y vamos a hacer una extensión, con una patada, hacia arriba, tres, cuatro, y después, descansamos, y vamos, dos, tres, dos, uno, y vamos, 55. y 5, pasadas, en 20 segundos, y vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descansamos, Vamos de nuevo, en 3, 2, 1, y ya, vamos hacia arriba, eso es, ponemos las pasadas, perfecto, y 5, 5, 4, 3, 2, 1, descansamos, eso es, bien, ahora, vamos a realizar las abdominales, con un turno apoyado, en la parión, en este caso, voy a apoyarlos en la columna, realizamos, y vamos a terminar, eso es, 3, 2, 1, descansamos, el inicio, 3, 2, 1, arriba, y eso es, y 5, vamos, vamos, eso es, con ganas, perfecto, las dos semanas, con energía, eso es, bajar el punto de la central, y vamos, 3, 2, 1, descansamos, excelente, y ya, nuevamente, 3, 2, 1, vamos hacia arriba, y eso es, perfecto, y sigo, y vamos, eso es, bien, excelente, 3, 2, 1, descansamos, y ya, nuevamente, eso es, bien, ahora, y sigo, encima, una posición, pero, 1, 3, 2, 1, descansamos, y ahora, cambio, y eso es, vamos, un poco de continuación, también, el 3, 2, 1, descansamos, 3, 2, 1, y ahora, vamos, Un lado de la lateralidad, eso, muy bien, enciende flexión, bien superior, elevado, listo hacia arriba, y 3, 2, 1, descanso, y ahora el cambio de la lateral, descanso igual, y sigo, muy bien, eso es, perfecto, llevamos 10 segundos, ya nos queda la mitad, y sigo, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, muy bien, perfecto, ahora nos vamos a poner flexión, para realizar este ejercicio de estabilidad, el día de hoy, vamos a necesitar un objeto, principalmente que sea redondo, para que sea un poco más difícil, el agarre, entonces, yo voy a utilizar este slam, que tengo por acá, y vamos a sostenerlo, con brazos extendidos, ahora que los brazos están extendidos, vamos a hacer una pequeña flexión, y extendemos la pierna contraria, Sustengo al frente, 3, 2, 1, arriba, y ahora, cambio de pierna de apoyo, 3, 2, 1, presiono, despacito, brazos extendidos, mantenemos, controlado, 3, 2, 1, perfecto, muy bien, dejamos el balón por acá, y ahora, respiramos, botamos el tronco, y cambio al otro lado, ahora lateralmente bajo, y cambio, y listo, la activación activada, espero estaría encantada, la clase de día de hoy, nos vemos en un próximo video, del segmento de la T10, 10%, zona central,